Bueno, básicamente hicimos nuestro estudio semestral, el jornal Big Term, que mide el primer semestre de 2023 contra el primer semestre de 2022. Lo que tenemos es un crecimiento en facturación del 125%, esto da 2.5 billones de pesos vendidos, después en el PIB van a tener el número exacto, pero es 2.5 billones de pesos, lo cual a priori es una muy buena noticia, como siempre acá hay que hacer doble clic en cómo se compone todo esto, entonces miramos qué cantidad de órdenes, con qué ticket promedio, y la cantidad de órdenes fue de 102 millones de órdenes, un 12% arriba del año pasado, con lo cual estamos hablando de un crecimiento genuino, con un ticket promedio de 24.103, creo que es, 24.100 pesos, y hay una particularidad, si uno mira estos números, me diría, bueno, evidentemente la gente está comprando más, compró 12% más en órdenes, 125%, con lo cual, por ahí con una pequeña caída del ticket promedio, pero haciendo un triple clic, lo que nos encontramos es que hay más gente que está comprando, con un poquito menos de frecuencia, el estudio tiene una parte que son 1.001 casos que forman parte de lo que se llama el estudio Omnibus que hace Cantar, y lo que arroja ese estudio es que el 8% de los compradores de este semestre compraron por primera vez, con lo cual estamos frente a una situación en que nosotros creemos que ya estamos maduros, pero evidentemente sigue creciendo. Esto lo usa como la tasa de conversión, ¿no? Uno piensa que la tasa de conversión 3% es buena, pero tenés un 97 que no. Acá tenemos más del 10, pero tenemos un 90, en muchos casos no va a ser el 90, pero sí va a haber un crecimiento que en el impacto, porque lo importante es el impacto, y acá no es solamente la facturación, porque la facturación siempre digo que cuando uno compara países es difícil comparar facturación, porque tendrías que buscar una moneda única y buscar actualizar esa moneda, etc. Hablar de órdenes, y ahí está por qué el metro cuadrado es tan importante, porque cuando llegas a los volúmenes de órdenes que tenés, hoy hablábamos, vieron los números que, no voy a hacer spoiler, porque tienen que ver los números compartida Quilmes, pero los millones de medios que ya manejan a través de canales digitales es en Argentina. Sí, y ahí, y eso nosotros estamos hablando básicamente del B2C, que es el consumidor final. Cuando entras en el B2B, que fue el caso de tu panel, ponerle play y digitalizar un proceso continuo y corriente y preexistente en la cantidad de órdenes y de plata, porque en estas empresas mueven un montón de plata. Pero volviendo al B2C, 102 millones de órdenes, 12% más, lo que sí nos encontramos es que hay un 8% de los compradores de este semestre que compró por primera vez, 9 de cada 10 personas, argentinos, conectados mayores de edad, ya compró alguna vez, y lo que sí vemos es menor frecuencia, tanto en lo que contamos, compraste el último mes, compraste los últimos 3 meses, o compraste los últimos 6 meses, cae en frecuencia en todos los casos, y ahí vemos, como primera conclusión, digamos, es un crecimiento por incorporación de nuevos compradores, o, por hecho, el crecimiento está impulsado por la incorporación de nuevos compradores. Y esos nuevos compradores, ahí miramos de dónde vienen, y vemos como una sobreparticipación de todo lo que es centro y noreste. Es decir, si tienen su participación en la torta, es tal, los nuevos compradores tienen una participación mayor que esa participación. Y a su vez, o mejor dicho, pensando un poco a qué atribuir esto de la menor frecuencia, comentamos dos, si quieren dos explicaciones. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué haces, Gustavo? Buenas tardes, o buenos días a todos. No importa la demora, pero hoy en día, agestreado. Andrés es presidente de CASE. Yo no me presenté. No, pero a todos, todo el mundo te conoce. Vale, pero para aquel no me conoce, yo soy Gustavo Zubucetti, director institucional de CASE. Presidente de la Nación. Y presidente de la Nación. Veníamos hablando un poco de los números mientras teníamos la presentación. Ahora van a ver, voy a poner a prueba mi memoria, aquellos que anotaron los números. Creo que atuve bien. Pero, no sé quién. Gracias.